Bienvenidos a su programa Contrastes. El día de hoy vamos a analizar el 2 de octubre, posteriormente el informe de lo que conocemos como el SID, referente al caso Ayotzinapa, posteriormente la propuesta o iniciativa de ley de Enrique Peña Nieto sobre zonas especiales de desarrollo económico y finalmente Cárdenas y su nuevo proyecto de nación. Comenzamos. Bueno, bienvenido Rousseau. Nos da un gusto que estés de nuevo con nosotros. Fer, bienvenido. Bueno, vamos a empezar con el tema del 2 de octubre. Fernando, nuevamente un año más recordando la matanza del 2 de octubre. En el respecto, no sé, ¿qué quisieras comentar en este tema? Bueno, pues ya son muchísimos años, vamos para el cincuentenario del 2 de octubre y bueno, lo increíble es que es un caso que no se ha resuelto. Si sigue ahí la cuestión de la impunidad, todo está muy opaco. Es que no sabemos, quizás en algún otro momento haya la voluntad política para hacer exhaustivas búsquedas en los archivos, porque seguramente ahí hay órdenes, hay nombres, hay esquemas, hay planteamientos que sería muy importante resolver. Ahora, este 68, pues ya trae también varias cosas. La primera, pues es la ausencia de los, comienza la ausencia de los participantes, el comité 68, que cada año se va mermando más. Hace algunos años murió uno de los más representativos, líderes, Raúl Álvarez Garín. Y bueno, año con año lo que vemos es un comité más mermado. Por otro lado, tenemos también el año de Ayotzinapa, que también le da otro sentido. El reclamo es 68, el reclamo ya es también Ayotzinapa y bueno, pues seguimos, increíblemente seguimos con ese tema pendiente aún. Digo, es complicado pensar que en años podría conocerse más el caso, porque seguramente los archivos ya desaparecieron y además los actores ya también no están en esta vida. Entonces, eso complica mucho, ¿no?, por los años que lleva esto. Entonces, sin casi 50 años y como dice efectivamente, no se ha resuelto y difícilmente en este caso. Rousseau, tú como alguien que llegas a México y conoces este evento, pues es un evento para nosotros muy desafortunado, la matanza de los estudiantes. Entonces, ¿cómo se ve esto en América Latina, este movimiento 68 en México? Digamos, hay como varias, creo que varias lecciones, ¿no? Una de ellas es un hecho, es un hito histórico, o sea, marca un antes y un después en términos de lo que va a ser el sistema político mexicano. Es una especie de harakiri del propio régimen político que se hace y que no va a darse cuenta de las consecuencias hasta varios años después, ¿no?, de lo que va a pasar. Y si bien es cierto que también señala otro aspecto importante, como dice el colega, el tema de la impunidad, ¿no?, de la impunidad estructural, casi de una impunidad como cultura de las élites, políticas, ¿no? Si bien es cierto que eso existe, también es real que la sociedad civil ha mostrado una gran memoria, ¿no? Se muestra una gran capacidad de no olvidar un tema importante. Creo que hay un punto que se ha tocado, que es como un punto también sagrado, que es otra lección importante, en términos políticos, por lo que después ha acontecido en varios países, en Venezuela, en Cuba, etc., que es que hay un sector, en cierto modo, que la sociedad considera como sagrado, que es el sector estudiantil, ¿no? Y ese fue un sector que se vulneró en términos de México y que la sociedad no perdonó. O sea, yo creo que si hay uno de los hechos imperdonables en la historia de México es lo que pasó en Tlatelol, en el siglo XVIII. Entonces, creo que si bien hay impunidad, también hay una gran memoria en la sociedad mexicana. Hay un ritual donde se recuerda año a año un trágico, doloroso y vergonzoso hecho para el Estado mexicano. Y también creo que hay una lección sobre el carácter de la transición democrática de México. Para algunos aquí inicia la transición a la democracia, pero, digamos, el cambio político en México es un cambio súper continuo, es demasiado continuo y eso hace que no haya prácticamente memoria. Las transiciones continuas implican una gran imposición respecto del olvido. Uno lo puede ver en Francia, perdón, en España, la negación extraordinaria que hay sobre los hechos que ocurrieron en la época del franquismo. Y quienes han tratado de poner el dedo en la llaga, como Baltasar Garzón, terminan con unas sanciones enormes. Y en México, esta cuestión de no tocar en cierto modo el pasado, que significa tocar con nombres y apellidos, porque tocar el pasado es un poco hacer lo que se hizo en Argentina con el Nunca Más y con los juicios, y entonces ahí se empieza a señalar nombre y apellido y la gente empieza a ir a los tribunales y se produce una ruptura histórica. Acá el Nunca Más es como que no se hizo, y lamentablemente, y tiene que ver con el tema del próximo bloque, en cierto modo eso se vuelve a repetir con otras características, en un lugar periférico, con otros actores, etcétera, pero se vuelve a repetir y se vuelve a repetir este elemento de la impunidad con los chicos de Ayotzinapa, que son chicos de toda la sociedad. Los estudiantes, los jóvenes son patrimonio de toda la sociedad de México, y es algo que afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces creo que es un hecho dramático, dramático porque implicó un conjunto de memorias, de oportunidades, de cambios políticos, y dramático también y trágico porque, en cierto modo, esto se ha repetido en varias ocasiones y se volvió a repetir muy dolorosamente con los chicos pobres de Ayotzinapa. Fíjate que aquí dices un tema muy interesante, que creo que en el caso mexicano, cuando hablamos de hechos violentos, hechos de autoridad, tendemos, o mejor dicho el gobierno, tiende a minimizar, por ejemplo, pensemos cómo históricamente se ve la dictadura de Porfirio Díaz, y los mexicanos nos hacemos cargo de la violencia de la dictadura, como que hay una idea de una dictadura muy generosa, de un gran desarrollo económico, y que sí hubo algunos temas de explotación minoritarios, y sin embargo no nos hacemos cargo con cifras, con números, con actores, de esta violencia tan fuerte que se dio, por poner un ejemplo histórico, el caso de los dos de los tres es lo mismo. Entonces creo que los mexicanos nos estamos acostumbrando a hechos, acontecimientos donde la sociedad señala, señala, existen, porque el gobierno trata de esconderlos bajo todas las reglas que existen. ¿O no estás de acuerdo con esta parte, esta interpretación, Fernando? Creo que pones una cara de desacuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo, pero más bien para abundar en algo que dijo Juan José sobre esta impunidad estructural de las élites, que está muy bien esquematizado, muy bien definido. Es que es lo que tenemos el día de hoy. O sea, y de hecho, desde antes, digo, tenemos a Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, hoy, en el sexenio pasado, estuvo también seguramente otros eventos con Fox, con Cedillo, con todos los 500 muertos del PRD en la época de Salinas, Atenco, Atenco con Peña Nieto en el sexenio pasado. Y bueno, hay una gran factura, pero es lo que decimos nosotros, la sociedad tiene una gran factura que, bueno, el gobierno tendría ahí que decir algo, las élites que controlan, sin embargo, para ellas no hay, y bueno, esto también tiene que ver un poco con el tema que viene, no hay mucho problema. O sea, la visión que tienen sobre los derechos humanos, sobre la legalidad, sobre la persecución del delito civil, el delito político, es muy particular, es muy, muy especial, de tal manera que, que mirando, medio mirando, medio obscureciendo, medio descifrando y medio escondiendo, pero no tenemos esta coyuntura de ruptura, esta coyuntura del informe tajante, el de a deber hacer, el hasta aquí, el basta, el que, bueno, nos fallaron las instituciones, vamos a la reforma institucional para que esto no vuelva a suceder, o sea, son temas que en ellos están, están ausentes, o sea, eso es, bueno, me parece muy, muy importante. Ahora, en este caso, tú, como argentino, bueno, Argentina siempre se cree que se pone una sociedad donde hay mucha protesta, ¿no?, en contra de, pues el gobierno cuando ha manifestado situaciones de violencia, ¿no?, la dictadura, por ejemplo. Entonces, en este caso, me llama mucho la atención el caso mexicano, que lo resumen muy bien, Fernando, o sea, hay muchísima muerte, muchísima impunidad. ¿Qué pasa a la sociedad mexicana que parece que sigue resistiendo? Digamos, ¿qué le está faltando a esta sociedad para decir, ya basta, desde tu punto de vista, Rousseau? Creo que uno de los elementos es que hay una, en las élites, hay un espíritu corporativo muy fuerte. Entonces, generalmente, las distintas élites del Estado, la élite política, la élite militar, la élite policial, la élite de la justicia, las élites, las diferentes élites institucionales tienen un espíritu de cuerpo extraordinario y eso hace que haya generalmente muy poca crítica sobre estos puntos que son fuertes, ¿no? Es decir, nadie se anima a patear el tablero porque esto supone en cierto modo patear el tablero y decir, bueno, acá se divide en agua, ¿no? Y esto generalmente es como que no ha ocurrido. Y esto, naturalmente, tiene un impacto sobre cuán la población ve como viable una protesta que llegue a fondo, digamos, porque quienes van a terminar parando esto son las propias élites que representan, digamos, ¿no? O sea, para que se dé una protesta exitosa tiene que haber, por una parte, un tema que se considere como intolerable por parte de la sociedad y al mismo tiempo tiene que haber representantes que puedan presionar y que puedan llegar a tomar la representación de esas demandas, ¿no? y esto es algo que no se ve que ocurra. Yo creo que la población está, es sumamente escéptica porque también hay una historia de 70 años, ¿no? Uno dice, yo creo que tú decías muy bien ahí de la época de Porfirio, que fue una época sangrienta también, una época de dictadura, fue una primera época de avance, de progreso, etcétera, pero después fue una época donde Porfirio se preocupaba fundamentalmente por consolidar su poder político antes que por el progreso de México, ¿no? Y ese periodo duró bastante tiempo. Luego la Revolución Mexicana que implicó mínimo un millón de muertos. Uno dice, mire, un millón de muertos es una cifra extraordinaria tan grande como la de la Guerra Civil Española, digo, son cifras mortificantes para una sodociedad, ¿no? Y de pronto pasan allí, no es simplemente un hecho heroico, es una especie de guerra civil extraordinaria, ¿no? Con diferentes variantes en el Bajío, etcétera, pero que es extraordinaria la cantidad de gente que muere, ¿no? Sin embargo, todo esto tiende a ser siempre como dejado de lado, ¿no? La cantidad de muertos. Entonces, creo que es muy bueno esto que dices porque uno de los puntos es sensibilizar. Los 100.000 muertos de los que se habla en el sexenio de Calderón. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, y sobre los que no hubo investigaciones prácticamente policiales sobre cada uno de esos casos. O sea, que son 100.000 muertos así en plena de democracia en donde es muy posible que el Estado también estuvo implicado distintos actores del Estado, ¿no? Y los otros casos más famosos que conocemos, ¿no? Entonces, creo que posiblemente falta... Esto hace, en primer lugar, que la gente tenga razonablemente sus temores a la hora de participar porque no encuentra garantes legales, constitucionales que puedan ser el marco de protección para esa participación o para esa protesta, ¿no? Pues a mí me parece que esto es como muy grave, Fernando, y con esto cerramos. Entonces, el escenario que le hemos comentado, ¿no? Hay mucho miedo por manifestarse. ¿Qué va a pasar? Digamos, seguiremos haciendo marchas recordando muertos o de plano ni recordándolos, ¿qué es el punto? Volverte muerto, ¿no? No, pues desgraciadamente es lo que parece que es la propuesta gubernamental, porque realmente no hay un planteamiento de fondo. Ya también en programas antes hemos platicado que existe la, bueno, la parte de la reforma del Estado, la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República como entidad autónoma independiente. Sin embargo, también hemos comentado aquí que sin una transformación institucional, pues eso no tiene mucho futuro. O sea, transformar la PGR en FGR no te garantiza absolutamente nada si es que no hay verdaderamente la construcción de una nueva institucionalidad con un espíritu de cuerpo y con un espíritu de justicia y legalidad o por lo menos de hacer bien las cosas. la investigación policial, la actividad y la actividad policial no como una tarea que puede hacer cualquiera sino como un trabajo especializado y por supuesto meterle muchísimo a la cuestión del Ministerio Público que es el que investiga y presenta los casos ante los jueces. Solo así porque si no vamos a replicar el mismo modelo y vamos a tener esta misma impunidad para algunos justicia al alcance del que pague para otro. No, pero no solo es eso sino también lo que sea Juan, o sea, un tema de actores políticos que quieran llevar este caso a la agenda pública y que se comprometan por un lado y por otro lado también la sociedad informada y que en verdad diga ya basta. Eso también es un tema que yo creo que nos falta mucho en esos tres niveles, el nivel de justicia, el nivel de políticos y el nivel de sociedad y mientras tanto pues parece ser que esta va a ser nuestra, pues recordar año con año las muertes de los que por lo menos sabemos y de los otros pues también tratar de no olvidarlos. Muy bien, pasamos al siguiente tema que es el informe que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa, bueno, que es bastante extenso, me parece que es un gran intento por hacer un hallazgo en este caso que bueno, por lo menos a diferencia del 2 de octubre se está intentando por lo menos esclarecer algunos datos, ¿no? Muy bien, Fernando, de este informe ¿qué son los temas que tú destacas? Bueno, el informe es un informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en México, no exactamente sobre el caso Ayotzinapa, sino más bien sobre cómo está en general toda la situación y bueno, lo que dice el informe pues es algo que puede constatar la gente de la calle el ciudadano de a pie pues que hay una crisis grave de derechos humanos que hay impunidad muy, muy grande que no hay procesos de investigación criminal que bueno, ahí están los muertos de la guerra contra el narcotráfico, la guerra de Calderón también y que bueno, que no hay voluntad de parte de la autoridad para investigar no solamente los casos de tortura que también se lo usan, el adjetivo es como forma generalizada de investigación es la tortura, bueno, que no hay procedimientos en contra de todas esas malas prácticas, por supuesto no van a acabar con la impunidad ni hay interés ni nada por luchar en contra de la impunidad y bueno, el panorama que pinta el informe no es sombrío, es aterrador para cualquier habitante de otra parte del mundo, ¿no? Si alguien lee ese informe seguramente está rezando por todos los mexicanos que sales a la calle y puedes perder la vida más allá de tus pertenencias, ¿no? A mí me llama mucho la atención el sentido de que el gobierno mexicano no resuelve temas institucionales en ninguna índola en temas de derechos humanos pero sí llama a comisiones internacionales como para avalarse, ¿no? Es como también jugar a, o sea, ya sabe que no hay, o sea, digamos, no se garantizan los derechos humanos, ¿por qué llamar a comisiones internacionales? A mí me llama mucho la atención ¿qué está detrás de esto? Bueno, digamos, hay una, México es un país que tiene un orden político considerado internacionalmente como democracia, ¿no? Entonces, hay una presencia generalmente en ciertas temáticas internacionales que es ineludible, es decir, nadie puede eludir una crítica fuerte que se haga, por ejemplo, al tema del medio ambiente, es un tema hoy global, de responsabilidad global, nadie puede eludir una crítica que se haga en términos de derechos humanos, esto es responsabilidad global, ya no es únicamente, antes se podía en un determinado país hacer una matanza y el país decía, mire, con la bandera de la soberanía nacional, usted no interfiere acá porque esto es asunto de México, hoy ya no se puede hacer, hoy, digo, hay un discurso y ese discurso entra y hay medios de comunicación plurales, más plurales, menos plurales, pero ahí están que lo difunden, entonces digo, hay una situación de globalización de algunos aspectos de la democracia que son insoslayables, aunque se quiera hacer lo contrario. Yo creo que lo de este informe muestra un hecho, coincido también, es un hecho, digo, aterrador y muy grave pero también extraño conceptualmente porque México es una democracia en términos políticos pero en términos del Estado de Derecho que se supone es el sostén de la democracia, el Estado de Derecho es como que hace aguas por todos lados, es decir, falta a esta democracia política en donde se puso el acento históricamente en la cuestión de la competición política, que los partidos pudieran competir con honestidad, que fueran elecciones libres y limpias, en esto se avanzó bastante, más allá de críticas, de reconocimiento o no, de los resultados, etcétera, yo creo que hay un avance muy fuerte y fue un avance bastante rápido. En lo que no se ha avanzado en términos de democratización tiene que ver con algunas de las cuestiones más básicas que son las garantías de la ciudadanía civil, digamos, el tema de los derechos humanos y ahí el que está haciendo aguas por todas partes es el Estado, el propio Estado, porque lo que está mostrando ese informe, no es solamente que el Estado no actúa, sino que el Estado está penetrado. Esto, digo, es un hecho fuerte, pero también hay que verlo históricamente. Esto le podría pasar a cualquier país que esté al lado del principal consumidor de droga en el mundo y que de pronto se encuentra con, en que se convierte, digamos, en la principal arena de disputa de los grandes cárteles internacionales. Entonces, el Estado, digo, se ha encontrado con esta gran sorpresa de ser la arena, de ser un escenario bastante difícil y con dificultades previas, porque, digo, esto no es, creo que no es de conocimiento de nadie. Entonces, tiene que resolver esto en el camino y esto es bastante difícil. Creo que está sacando una fotografía de algo que supone lo siguiente, México es una democracia en lo político, pero en términos de Estado se parece mucho a un Estado de excepción, no a un Estado democrático, se parece en muchas cosas a un Estado que tiene las vulnerabilidades, las flaquezas de lo que podría ser un Estado autoritario sudamericano, en los momentos en que existían los autoritarismos en Sudamérica. Porque, digo, esto que en algunos Estados la gente pueda salir de la calle y no sabe si la levantan o no la levantan, pero no solo eso, sabe que si le pasa eso no va a pasar absolutamente nada, que hay una impunidad total. Esto de que de pronto un ciudadano mexicano sabe que está en una especie de situación de selva, homo mini lupus, entonces, esto yo creo que pone al Estado mexicano en una situación ya no de Estado democrático, en un Estado de excepción, híbrido entre democracia y autoritarismo, como se le quiera llamar. Aunque la democracia en lo electoral funciona, pero en ese aspecto creo que es urgentísimo. Y también muestra otra cosa, los actores políticos, yo creo que uno no tiene solamente que colgarse de las teorías conspirativas, decir, bueno, los actores políticos no hacen esto porque tienen sus intereses o porque los penetran. No, hay veces que es muy difícil la situación. Entonces, hay veces que no se puede, hay veces que no se quiere, pero también hay veces que no se sabe cómo salir de esto y creo que este último aspecto del no se sabe es un aspecto también fuerte y aquí lo conectamos con el elemento corporativo. Poner el dedo en la cuestión, por ejemplo, del ejército, que es uno de los puntos que señala el informe sobre Ayotzinapa, poner el dedo sobre la responsabilidad del ejército implica para el presidente una responsabilidad inédita, implica una potencialidad de lío descomunar. ¿Cómo se hace eso? Quizás se requiere de héroes políticos, hay momentos en la historia en que se requiere de gente que tome la decisión, Alfonsín lo hizo en el 83, Felipe González en algunas cosas, por ejemplo, con las bases militares en España también tomó una... Hay momentos en que se pueden tomar las decisiones y se requiere de líderes para que tomen ese tipo de decisiones, pero es fácil decirlo desde afuera también, hay que estar ahí tomando las decisiones para quizás poner los pies en la tierra. Has dicho muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, ¿cómo podemos pensar una democracia política sin democracia legal? Está medio complicado porque lo político también pasa por lo legal, no están exentas, ¿por qué? Porque hemos visto muertes de periodistas, muertes de candidatos, entonces yo también creo que no están como muy separadas, ahora también hemos visto clientelismo impune, o sea, el Partido Verde 12 mínimo multas y no pasó nada, también hemos visto la compra de voto, pantallas, mochilas, relojes, bueno, lo que sea y no ha pasado nada también, entonces bueno, no sé, creo que tratar de verlo tan separado es como tan muy complicado porque la ley es horizontal, atraviesa todos los ámbitos y yo creo que ha expuesto un punto muy importante en la democracia mexicana, la legalidad y la legalidad yo creo que no nada más es en el tema de la violencia, sino es en todas las esferas, seguridad, trabajo, política, y esa es una gran debilidad que me parece a mí que está marcándola y en el tema de los derechos humanos es muy amplia. El segundo punto que me pareció muy interesante que señalaste es como este tema de violación de derechos humanos, o sea, efectivamente no es un tema que sea el culpable Enrique Peña Nieto y su comité, obviamente, sino es un tema histórico de impunidad de siempre, o sea, a partir de la, después de la independencia digamos, no hemos conocido la legalidad en el caso mexicano, no la hemos conocido. Entonces, en este caso yo también le agregaría un punto a lo que dijiste, es el tema cultural. Cuando vi el informe de Ayotzinapa, también de este grupo internacional, me pareció tan interesante leerlo porque los policías se referían a los estudiantes igual que en el 68, igualito, o sea, no cambiaba nada, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, parece que no han pasado los años. Y entonces, efectivamente, como tú dices, policía municipal, estatal, federal, militares, estuvieron ahí y en un mundo donde ya hay, digamos, derechos humanos, ellos, ellos, que son los que ejercen, no la conocen. Y me pregunto si culturalmente se podrá revertir esto porque hay muchas estructuras que están ya muy anquilosadas en el caso mexicano, ¿no? Pero en este tema, para concluir, Fernando, que se nos va el tiempo. No, yo creo que no es tanto de que no se pueda, yo creo que sí se puede, pero necesitamos, primero tener una idea, ¿no? Yo no comparto un poco la idea de Juan de que no saben, de que no saben hacerlo. Yo creo que sí saben, pero no, no quieren. Y no quieren porque no es que sean malas personas y les guste que la gente viva en la zozobra todos los días, sino que simplemente no está dentro de sus elementos que toman en cuenta para las decisiones. Hay que recordar el discurso de lo que no hemos hablado, el discurso del gobierno. O sea, el discurso de ellos estamos haciendo lo extraordinario. O sea, ningún gobierno ha hecho lo que hemos hecho nosotros. Hemos avanzado a grandes pasos sobre el tema de derechos humanos, pero entonces nos están dando su visión muy, muy corta de lo que sea derechos humanos, porque prácticamente el informe trae una visión mucho más amplia de lo que son derechos humanos y ahí es donde están estos puntos de desacuerdo, estos puntos donde, bueno, ellos dicen, no, espérate, Yotzinapa fue una cosa excepcional, no pasa siempre, no pasa a cada rato. Bueno, pues es que yo creo que al señor Campa hay que darle algunos periódicos, ¿no? Es lo que dice, es lo que dice, no saben, a lo mejor no saben, no entienden, o sea, a lo mejor no comprenden a grandes... O sea, la dimensión del asunto. Exacto, en eso tiene razón Russo, a lo mejor en verdad no conoce... No, si es por ahí coincidimos entonces, porque no, o sea, no está dentro de sus coordenadas y llegar hasta ese momento donde esto está haciendo crisis y prácticamente estamos hablando dos idiomas distintos. Y bueno, o sea, no sabes a veces por qué. El no querer a veces es porque no sabe, entonces no quiere es porque no... Digo, puede implicar eso, por ejemplo, un enfrentamiento con todo el ejército. Si la cuestión corporativa es muy fuerte, tocar una partecita que es la de Iguala te puede llevar, ¿cómo va a reaccionar? ¿Voy a poder seguir siendo el presidente y gobernar al ejército como lo gobernaba? Si hay una partecita que de pronto... ¿Qué pasa si se solidariza? Esto pasó en Argentina, que se solidarice el resto del ejército y diga, mire, señor presidente, no... O es más, antes le dicen, mire, esto es algo que no se toca porque nosotros estamos en las calles en todo el país. Usted toca un poquito acá y nos vamos a los cuarteles. Digo, son elementos de presión donde tú tienes que decir, voy a tomar una decisión fuerte y en cierto modo tienes que saber más o menos cómo hacerlo. Hay veces, hay presidentes que aún con muy poca información y sabiendo poco lo hacen porque quieren, pero es un elemento que requiere audacia, requiere incerteza y también requiere encontrarle el cómo y el saber cómo. Ahora, el informe, bueno, lo que está saliendo en las últimas notas es bastante claro. O sea, sí hubo patrullaje militar, los militares sabían lo que estaba pasando, pero entonces el asunto es otro. El asunto es que alguien no hizo lo que debería de hacer. O sea, ahorita, en este momento, la orden que ellos traían, ningún enfrentamiento con los estudiantes. Esa fue la orden. O sea, ellos no se iban a enfrentar, pero bueno, recordar también lo que hemos dicho en otros programas, el cuartel está ahí porque los consideran el enemigo. Entonces, no los iban a cuidar. Eso es claro, pero tampoco se iban a enfrentar. Ahora, ellos pasaron la información a otros y entonces ahí es donde se nota un vacío de acción y un vacío de decisión. Así. En último, en última instancia, quizás lo que estamos viendo es la omisión de una serie de actores que no quisieron tomar las decisiones para detener lo que estaba pasando. Pero todo mundo, o sea, hoy está saliendo que todo mundo sabía lo que estaba pasando. o está mostrando también la penetración de ciertos grupos en esa área en igual. O sea, hay ahí, digamos, varios enfoques y yo creo que tenemos que ir a corte. Sin embargo, a mí me parece que están ahí, ¿no? O sea, no podemos tener conclusiones determinantes, pero es claro que hay, digamos, temas que no quieren ser tocados, razones varias, y hay también un tema de impunidad, un tema estructural, histórico y cultural. No sé. Y que seguramente es un tema que va a acompañar al gobierno hasta que termine y muy posiblemente sea otro 68 a futuro. Exacto. O sea, eso es lo más probable. Creo que no han cavado los 68 ni han cavado los ayotzinapa. Regresamos. 24 horas continuas de información, de cultura, de música, de arte. El sistema de radio televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato. Dale click a nuestra señal HD. Conéctate a Radio Encambre y la información UG Comunica. Dale click www.ugto.mx diagonal SIRTH. 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 Bueno, regresamos con la iniciativa de nuestro presidente Enrique Peña Nieto sobre las zonas especiales de desarrollo económico. Bueno, ahora parece ser que finalmente se dieron cuenta que las zonas del país, norte, sur, centro, no son como muy homogéneas económicamente. Peña Nieto ha dicho que está muy preocupado por el poco desarrollo de algunas zonas. Principalmente el sur y bueno, hay esta iniciativa. Fernando, ¿cuál es la intención? O sea, ¿en verdad tú crees que hay una intención de desarrollo en estas zonas? ¿O simplemente se trata de garantizar mano de obra barata en todo el país? Una regionalización en este sentido muy clara para las empresas privadas que puedan venir y contratar, al igual que China, mano de obra barata para la manufacturada. Fernando. Tiene que ver efectivamente con una idea del desarrollo porque bueno, aquí nosotros enseñamos el desarrollo como una opción de buen vivir, una cuestión del bienestar social, etcétera. Ahí están los indicadores de desarrollo humano, de la privatización, pero no es este desarrollo el que nos propone Peña Nieto. Muy, muy acertadamente has comentado porque esta ley de zonas especiales de desarrollo económico está inspirada en el instrumento que utilizó el gobierno comunista de China para desarrollar ciertos lugares, Hong Kong, Shanghai, algunas áreas cercanas a la costa donde se les dio facilidad a las grandes empresas, facilidades a los grandes corporativos y sobre todo una tremenda libertad de mercado para que se desarrollara un tipo de desarrollo capitalista. Nuestros estados del sur no solamente son los más atrasados económicamente, no solamente son los que tienen los indicadores de bienestar más bajos de todo el país, sino también son aquellos donde viven todavía los grupos indígenas más grandes, más organizados. Hay una reserva ahí cultural y quizás por ello el capital no ha incursionado con toda la fuerza, no ha incursionado con todo su poder aquí para transformar estas sociedades y esto es lo que quiere Peña Nieto. Esta es la propuesta, desarrollo económico capitalista casi salvaje, por supuesto aquí hay ganadores y perdedores, la idea central es la misma que nos da o que nos han recetado prácticamente desde los 80's, la el inversionista privado viene, arriesga su capital hace una empresa genera empleos ellos dicen con buenos salarios con buenas prestaciones la verdad es que van a puro obscursing y puro sindicato de protección pero ellos ven esto como una propuesta de desarrollo y bueno esperan que al igual que en Shanghai Cantón y todo esto haya un desarrollo explosivo de estas regiones pero bueno esa es la propuesta bueno estaba yo leyendo estos temas y bueno hay tres elementos que dice Enrique Peña Nieto que habría que facilitarle a las empresas que son beneficios fiscales directos para la inversión y para el empleo o sea cero impuestos para pronto o sea que no paguen nada y que exploten gratuitamente o sea bienvenido Porfirio Díaz un régimen aduanario especial o sea nuevamente sin costos o sea bienvenido de nuevo Porfirio Díaz facilidades para el comercio exterior bueno esta fórmula creo que viene desde Porfirio Díaz creo que no ha variado entonces en ese sentido pero tampoco uno dice de garantizar nada de buenos empleos o sea buenos salarios y aquí este tema me preocupa mucho porque por ejemplo en estas sociedades como tú bien lo dijiste es una sociedad desafortunadamente pues con los niveles más bajos en el país en todos los sentidos educativos salud educación todos todos desafortunadamente es una gran marginación en este caso digamos este tipo de ciudadanos digo se conformará con un salario mínimo o dos y yo creo que no podrá exigir más entonces me parece que viene muy bien a este tipo de empleo que se está haciendo de moda en China Rousseau ¿qué opinas al respecto? Sí digamos bueno hay varios países latinoamericanos donde esto también se llevó a cabo y a lo que dio lugar por ejemplo es a la cuestión de las empresas fantasmas porque implica puede llegar a ser un excelente negocio para pseudo abrir una determinada empresa evitar impuestos e instalarla en otro lugar o hacerla funcionar en otro lugar o sea que digo yo creo que este es un elemento que funciona en la medida en que haya una celosa presencia del Estado en la medida en que el Estado no tenga participación y esto se deje solamente al llamémosle a las fuerzas del mercado que en este caso es de las empresas actores económicos el mercado tendrá nombre y apellido en esa medida se van a vulnerar derechos y se va a vulnerar el propio desarrollo porque el desarrollo generalmente como dice el colega implica un racimo de variables de conexiones de aspectos entre cuestiones sociales culturales y económicas y es ahí donde el Estado es el que tiene que garantizar si eso no se hace todo lo otro termina siendo un gran negocio para las empresas y punto porque acá se habla de las garantías que pone el Estado para las empresas ahora cuáles son las garantías que pone el Estado para la gente para los que van a trabajar esta es la contraparte que tiene que quedar explícita eso requiere una vigilancia muy fuerte en el cumplimiento de los contratos que se realicen que se respete la ley mexicana que se respeten los acuerdos previos sobre salarios sobre los beneficios que va a tener la población y esa es una cuestión concreta yo creo que en esto digo hay que si uno hace neoliberalismo en el sentido más conservador de lo que son las transacciones del mercado a la gente le va a ir más pero también es cierto que hay experiencias de promoción industrial como se le llamaba en algunos lugares de Sudamérica en donde eso también ha funcionado así que país en Brasil se ha hecho en Argentina se ha hecho en distintos lugares en distintas regiones o sea uno puede decir mire hay una zona que está más más perjudicada entonces yo voy a hacer una ley de promoción industrial se le llamaba para desarrollar la industria en tal lugar el problema es que se ha dado mucho fraude con esto y entonces volvemos otra vez a este tema que se toca recurrentemente que es el tema de la legalidad el tema de la impunidad el tema de los controles sobre quienes van a ser los garantes de que eso realmente funcione viene la empresa X esa empresa X existe porque digo yo nosotros podemos decir mire somos una empresa vamos a desarrollar tal área existimos realmente o simplemente vamos a tener una actividad económica vamos a hacernos un buen negocio vamos a tener dos empleados y vamos a estar libres de impuestos estas son las decisiones y la vigilancia que el propio Estado tiene que llevar a cabo bueno en un Estado donde no nos caracterizamos por ser de derecho entraba y tenemos una debilidad otra pues recordemos la reforma laboral que se hizo o sea esto está muy bien pensado porque lo primero que se hace en cuanto toma protesta Enrique Peña Nieto es aprobar la reforma laboral y que consiste esta en no contratos fijos en flexibilidad sino en flexibilizar el trabajo muy curiosamente después viene la reforma energética y después viene ahora esto entonces parece ser que está muy bien pensado los intereses de las empresas privadas ya sean nacionales o internacionales y ya para ir cerrando este caso Fernando son tres zonas que incluye Enrique Peña Nieto Lázaro Cárdenas dice que está entre Michoacán y Guerrero lo que llama el corredor interoceánico de Tehuantepec Coatzacoalcos Veracruz Salina Cruz Oaxaca y el último que sería Chiapas lo que él llama el puerto Chiapas entonces estos aquí digamos en estos tres no también está de fondo el tema del petróleo Fernando no son zonas bueno a mí me suena Coatzacoalcos Chiapas no se caracteriza bueno más bien ese ya está ahí es un corredor es un corredor que se intenta desarrollar desde Juárez o sea no es nada no es nada no es nada nuevo que quieran hacer un ferrocarril un canal pero bueno que se quiera abrir ahí una cuestión logística alternativa a Panamá para el tránsito de bienes y mercancías y energía por todo lo que es el Istmo o sea eso está claro desde hace años y van programas y programas yo creo que es el enésimo programa que le que le meten a la zona y pues ahí y por qué y por qué no ha sido tan exitoso digamos es un tema es interesante si es exitoso es que si es exitoso pero bueno el tránsito de mercancías aún pues resulta caro la cuestión multimodal también este los puertos son ineficientes no están modernizados estos puertos son controlados por sindicatos charros o sea hay sobrecostos y bueno esta libertad se supone quitaría estas fórmulas para imponer situaciones libres Puerto Chiapas es un proyecto también que tiene muchísimos años y bueno surge con o sea tiene muchísimos años pero se le dio mucho énfasis hacia el final del gobierno de Calderón que es cuando se inaugura el puerto de altura Puerto Chiapas que llegan yates y llegan cruceros y todo entonces bueno simplemente se trata de seguir abonando a un proyecto que ha aprobado que ha sido muy rentable para Chiapas en la última región ¿para Chiapas o para algunos empresarios? bueno para algunos empresarios chiapanecos vamos aclarando porque Chiapas no ha mejorado sus niveles sobre todo no lo que pasa es que fíjate que a diferencia de lo que dice Juan de estos planes de industrialización porque yo yo esperaría o supondría que al ser industriales son más amplios estos son muy cortos es un puerto o sea un puerto no es una región o sea como impacta el puerto en la región de repente la lógica de estos proyectos son lógicas de enclave no son lógicas de polo o sea que irradie el beneficio económico hacia el resto sino más bien que está concentrado hacia el interior hacia sí mismo y de aquí hacia afuera o sea no se irradia es una economía de enclave ahora con con puerto Lázaro Cárdenas pues es un proyecto de Lázaro Cárdenas o sea de de cuando él era comisionado de la alto vocal de la de la cuenca del balsa o sea desde entonces él tenía un proyecto de hacer la siderúrgica que está ahí que ahora ya los narcos se habían adueñado de ella el puerto de altura y bueno tienen la presa o sea ahí sí hay toda una región pero obviamente pues se ha descuidado a partir de la privatización cuando se vende Sicarza y se vuelve y se vuelve privada bueno pues lo que era una empresa que daba que irradiaba digamos desarrollo y beneficio económico a algunas poblaciones pues se hace se hace chiquita se hace más pequeña se privatiza se vuelve hacia sí misma y bueno así es como como está funcionando bueno pues ahí está pero no son entonces yo no sabía exactamente los puntos pero entonces estamos hablando de que ni siquiera son proyectos nuevos no son proyectos innovadores son proyectos muchos que ya llevan muchísimos años y entonces lo que se nos propone es la aún más flexibilizar las condiciones para que lleguen las empresas en la lógica de que las empresas crean desarrollo lo cual eso no es cierto las empresas crean negocios obtienen ganancias el desarrollo es otra cosa completamente diferente ya está con eso concluimos entonces pues es más aterrador todo el tema porque no solo van a llegar van a explotar sino además ni tan siquiera van a irradiar esta que nosotros llevamos desarrollo muy bien vamos con el último tema nuevamente Cuauhtémoc Cárdenas nos ha dado otra sorpresa otro frente no se conformó con el de 1988 sino que ahora viene el 2015 un nuevo proyecto de nación para dejar descansar a Fernando Jesús este Rousseau si digamos creo que hay elementos que son interesantes y que son insumos para la democracia y es que no es un proyecto de Estado como el que se ha hecho en varias ocasiones en México sino que es un proyecto de nación o sea para la nación hay una diferencia entre nación y Estado fundamentalmente el Estado es una relación vertical en la sociedad que divide entre quienes tienen toman las órdenes la burocracia del Estado las fuerzas de seguridad el gobierno etcétera y la construir una nación supone creo un pensamiento más horizontal y es construir y es reforzar una identidad entonces creo que eso sí es un aspecto importante para la construcción de la democracia es decir supone la democracia es una idea de construcción de ciudadanía y por lo tanto supone construcción de iguales somos todos iguales ante todo somos todos iguales porque somos todos ciudadanos esa es la comunidad política digamos y es en la democracia esa idea yo creo que por lo tanto la idea de construir una nación de iguales es una cosa importante creo que hay otro elemento también que merece que se destaque y es que generalmente tanto Cárdenas como lo que ha sido el pensamiento de originalmente del partido de la revolución democrática y demás apuntar era un modelo muy desarrollista muy muy de industrialización por sustitución de importaciones todavía ese viejo paradigma de debemos defender ante todo la soberanía nacional aquí está presente esto de la soberanía nacional como un elemento fuerte un elemento medular digamos pero también aparece algo que estaba más descuidado por ejemplo en López Obrador y demás que era la idea de derechos humanos que creo que es fundamental en la democracia y es el punto número uno debe haber un pacto entre los ciudadanos para la defensa y el reconocimiento de que todos somos humanos y hay que defender los derechos de todos de los que viven en la montaña de Guerrero de los que viven en Chiapas y también de los que forman parte de las élites empresariales de Monterrey digamos o sea de los que están más arriba y de los que están más abajo esa idea de igualdad y de identidad de igualdad creo que es importante reforzarla posiblemente en términos de acento aparece todavía un acento muy fuerte en esto de la soberanía para mi gusto a mí me gustaría más un acento más fuerte en el tema de derechos humanos pero creo que es creo que es saludable que las fuerzas políticas y demás construyan y refuercen esto de una idea de nación que entre otras cosas supone como prioridades para poner en la agenda como punto también número uno el tema de la desigualdad económica esta desigualdad que es lacerante y que es fuente de otras desigualdades legales y de desigualdades de género y de desigualdades culturales y de desigualdades de todo tipo y que también parten de esta enorme desigualdad económica que todavía digo está en México como una provocación a la construcción de la buena democracia entonces creo que creo que es importante creo que es algo que debería ser tomado no como la bandera de un partido político sino como una bandera transversal de la cultura democrática de cualquier partido político bueno él dice que no es de ningún partido ya recordemos él salió del PRD el año pasado este estuvo en desacuerdo con los acuerdos que se tomaron entonces dijo va y me retiro del PRD entonces en este sentido Fernando Cuauhtémoc Cárdenas hoy está encabezando lo que él llama el proyecto por México hoy que me suena como al hoy hoy de Vicente Fox no sé si se lo tomó porque fue exitoso en su momento pero se llama así por México hoy él dice bueno que tiene un frente amplio social y unitario integrado dice por 200 organizaciones más o menos entre ellas habla de la UNET entonces ahí me parece que es interesante pensar está fuerte según lo que él dice y bueno detrás o al lado de él está nuevamente Muñoz Ledo que parece que le sigue en todos estos eventos y bueno ahora se suma Alejandro Encinas que actual senador bueno todavía pertenece a la un tema partidario entonces en este sentido tendrá legitimidad Cuauhtémoc Cárdenas para volver a llamar a la sociedad a un nuevo frente a un nuevo proyecto él siempre ha insistido en una nueva constitución necesaria o sea tiene esa legitimidad Fernando a partir de lo que aconteció en 1988 y después no yo creo que tiene toda la legitimidad del mundo o sea Cuauhtémoc Cárdenas es un personaje es el elemento sin el cual no entenderíamos buena parte de la de la transición democrática en México por supuesto que sí digo ya ya no máxime o ya más allá de que de sus relaciones familiares él por sí mismo tiene un gran peso y yo creo que efectivamente tiene una una gran legitimidad es un personaje que yo no yo sí me atrevería a llamarle es un estadista en México quizás el último estadista que que quede porque no está pensando en el en la siguiente elección es un proyecto que va más allá más allá de esto ahora cuál es lo único que sí ahí está medio que yo bueno yo no no lo entiendo mucho igual son defectos míos que es una cuestión como de movimiento como este viejo movimiento por la liberación nacional en la que participó en los años sesentas ok sí el movimiento pero como que había que tener puntos programáticos un poco más más este más elaborados efectivamente yo creo que él quedó curado de espantos con esto de los partidos por su larga vida partidista en los tres partidos que que militó pero bueno este frente o este movimiento tendría que servir además para otra cosa ¿no? qué bueno que reflexionemos sobre el contenido de un proyecto de nación pero bueno podemos quedarnos con el proyecto de nación chiflando en la loma ¿no? si no tiene algún otro impacto yo no sé si el impacto debe ser un impacto electoral no lo sé o sea a nivel de alimentar a otros movimientos que tienen la opción electoral y que digan ah bueno retomo esto de este movimiento o nos adherimos a tal declaración bla 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 y con esto este es lo que enarbolamos o sea ahí habría que habría que ver ¿no? Oye no te conocía que fueras cardenista Juan en ese sentido compartes esta opinión de Cárdenas es un personaje legítimo para poner este proyecto social porque no es partidario él se lo deja muy claro no pertenece a ningún partido político ¿por qué digo esto? en 1888 mucha digamos la sociedad en el tema de imaginario colectivo pensó sintió que ganó las elecciones sin embargo Cuauhtémoc Cárdenas dijo respetemos entonces dijo la sociedad vendido número uno número dos este va a elecciones presenciales nuevamente entra con fuerza vuelve a repetir y va disminuyendo su porcentaje de votación el último si no mal recuerdo llegó hasta un 5% más o menos o sea ya un nivel porcentual muy bajo de apoyo de la sociedad entonces yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas empezó con una gran legitimidad social sin embargo creo que en el camino la fue perdiendo y al final sale del PRD ya como una figura si tiene un líder moral porque eso es indiscutible pero me parece que ya no era la figura de 1988 entonces esta nueva digamos llamado a otro nuevo frente a un nuevo proyecto como tú crees que cuente con esa legitimidad tú que opinas al respecto digamos él tiene la legitimidad moral y al mismo tiempo creo que es tiene poca capacidad política como para lograr hacer un movimiento del tamaño que requiere hacer la construcción de una nación creo que Lázaro perdón Cuauhtémoc Cárdenas no creo que no tiene la capacidad como para articular un movimiento de nación como la que está proponiendo si creo que es un buen disparador es un actor creíble y que puede llegar a congregar y a lograr en cierto modo algo que me parece que que debe como replantearse que es un nuevo pacto por México un nuevo pacto ahora por la nación digamos ¿no? ¿Cuál es la función que a mí me parece interesante de esto? Si eso se logra si hay actores en distintos partidos que se sensibilizan con esto que no ven que apoyar esto implique estar apoyando a un candidato futuro sino que que ven realmente la posibilidad de la construcción de un espacio común para mejorar la democracia en México y en donde todos van a salir ganando lo que se puede hacer es reconsiderar la agenda en México que hay que reconsiderarla o sea en las últimas elecciones la del 2006 o la del 2012 hay temas cruciales incluso en el propio pacto por México temas cruciales que no estaban presentes por ejemplo en el pacto por México no estuvo presente como punto saliente el tema de la seguridad parecía allí que bueno tenemos que mejorar condiciones sociales pero no se tomaba el toro por las astas una cosa increíble habla también de esta gran distancia de la clase política porque ahí intervinieron varios partidos políticos respecto de de lo que la gente está pensando en la sociedad no se planteó se plantea el tema de la pobreza pero no se plantea el tema de la igualdad es algo que hay que plantearlo es el tema de la igualdad que supone que también el niño pobre necesita y debe tener calidad de la educación calidad de la educación supone un conjunto de cosas también calidad del salario de los maestros y también habla de reforma educativa se habló de reforma educativa pero no pero digo hay que hablar porque hablar de la igualdad supone hablar de la igualdad de los distintos actores creo que es un tema es increíble porque digo las tasas de desigualdad en México son espantosas y es un tema que no se lo toma se toma el tema de la pobreza pero el tema de la pobreza también da lugar a políticas asistenciales que se vienen continuando y que muestran que el impacto es gradual es bajo hay algún impacto pero es bastante insuficiente respecto del tamaño del problema el tema de la integración cultural del reconocimiento efectivo que supone empoderamiento de actores importantes recién hablábamos del sur de comunidades enormes en el sur de México pero no solamente en el sur si uno se pone carval en realidad también en el centro hay comunidades que están totalmente ignoradas y que no es un reconocimiento de los que van a construir los museos o para el turismo para mostrar mire toda la herencia que tenemos aquí en México no es un reconocimiento en términos de empoderar actores políticamente para que puedan decidir sobre cuestiones propias y sobre el conjunto digamos entonces creo que esto del movimiento es una cuestión interesante para mejorar la agenda para poner esos temas de hecho de hecho lo que pudo leer es poner a debate el tema de las reformas estructurales el tema de la reforma educativa le parece que son elementos esenciales en esto y una nueva constitución son como tres temas super importantes más la iniciativa popular son me parece a mí temas centrales que para él le cuentan Fernando para ir concluyendo porque se nos acabó el tiempo como al costumbre nada más para hablar sobre este mito de Cárdenas o sea Cárdenas es ya una figura histórica ya pasó a la historia y ganó controversial no, no ha pasado a la historia ahí está el pacto y es un relanzamiento es una contribución más ok esto que tú le llamas que se vendió en el 88 no es no es y tampoco es el imaginario o sea hay que hay que decir las cosas como son fue un acto de gran responsabilidad porque efectivamente en esas horas muchos actores políticos del estado de las áreas de seguridad de las áreas de defensa tenían esperaban la confrontación esperaban la violencia y por supuesto que la respuesta iba a ser virulenta desde los aparatos represores y él tuvo la interesa de parar una marcha frente a medio millón de gente y decir que si bien les habían robado que si bien había habido fraude no era la violencia la solución sino era la vía electoral yo sí creo hoy que hubiera sido muy irresponsable de su parte y a lo mejor a estas voces que le llaman vendido les hubiera agradado que él se lanzara a la aventura pero era una irresponsabilidad histórica que él no podía de ninguna manera podía hacer entonces para mí más bien es un tema de responsabilidad de un actor en un momento decisivo de su historia de su vida y que abre la transición ahí ya con eso termino me estoy recordando la decisión de Miguel Hidalgo Costilla de ir a la capital o no ir se retiró y perder la independencia seguimos en este tema es paralelo el tema muchísimas gracias hasta la próxima gracias